Música Hola que tal, buenas noches queridísimos amigos de Radioteca Estamos una vez más con ustedes y pues bueno estamos de lujo Estamos con la banda El Recodo de Don Cruz y Sárraga Eso es todo, que tal muchachones, como se la pasaron esta noche De maravilla, encantado, como siempre la gente del Estado de Puebla Se caracteriza por brindar toda esa energía y poner el ambiente Así es y pues bueno, algo que les quería preguntar Es acerca de en qué se inspiran Ahorita pues bueno, vemos que es Don Cruz Lizárraga Pero qué sienten a subir al escenario, qué sienten, cuál es la inspiración principal Bueno, obviamente la música es la inspiración principal Para todos los intereses de la banda El Recodo Porque pues eso es en lo que nos basamos Es ahora sí que nuestra materia prima Para poder subir con muchísima energía al escenario Siguiente el público, que son los que ponen, como te digo Este sazón para que la noche sea espectacular Así que nos inspiramos principalmente en la música y en nuestro público Así es y pues bueno, un mensaje que les haya dejado Don Cruz Para toda la gente hermosa Bueno, uno de los principales ejemplos que tenemos de él Todos los compañeros que conocimos Es el profesionalismo y la entrega para su público, para el trabajo Él siempre quería que la gente en un evento saliera contenta Y que sus compañeros y él se entregaran al 100% Y bueno, creo que eso fue lo principal El respeto también es algo que nos inculcó muchísimo Y que atendiéramos a la gente independientemente Si le gustaba nuestra música Si no, de las clases sociales, de las religiones, de la política A él no le importaba eso Atendía por igual a todo el mundo Y ese es un ejemplo que tenemos todos los compañeros Así es, bueno, tras éxitos ineditables Ahora sí vamos a tocar el tema de los exitazos Ahorita tienen éxitos hermosos Y por supuesto, ahorita, ¿qué nos prepara la banda El Recodo? Bueno, pues estamos preparando lo que ya será la marcha de producción ecográfica Que si Dios quiere estará saliendo yo creo como en el mes de agosto O el que sigue 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 Pero ya más que nada estamos con lo que va a ser el nuevo corte Que ya a ese sí no le falta tanto Así es, 73 años ya de trayectores, 73 años de vida ¿Qué se siente estar en una banda tan importante? Pues imagínate 73 años de música Que nosotros venir a poner más historia en esta agrupación Yo creo que para cualquier músico de banda Y entrar a las filas de los músicos de la banda El Recodo Es un orgullo Y representar la música de México en otros países que nos ha tocado visitar Pues es muy bonito para nosotros Por ahí he escuchado que por aquí todos son bilingües ¿Qué nos preparan por ahí? Algún tema de la telenovela o algo así por aquí Fíjate que ahorita lo más reciente que hemos hecho es un dueto con el cantante Luis Fonsi Así es Un dueto que primeramente ya va a salir en su disco Ahora en el mes de julio Y bueno, eso es lo más reciente También hicimos una segunda participación musical con el título Bambino Con la canción de Yo del Amor Y gracias a Dios la gente lo aceptaba maravilla Y seguimos haciendo muchísimo Así es Así es Y pues bueno, algún dueto más por ahí que tendremos? Pues ahorita el dueto más reciente de la canción Solo para ti con Charlie Pelle Y con su olvido Que es lo más nuevecito de la banda de Pelle Así es, el buen Charlie por aquí Y pues bueno, ¿dónde está Charlie? Ahí está Charlie Charly Charly Ahí está Charlie Ahí está Charlie Ahí está Charlie Muchos Charles de la banda de Pelle Ve Charly Ve Charly y Soto Así es Bueno, por ahí un mensajito para toda la gente que te voy a estar escuchando aquí en Puebla y en los alrededores Bueno, agradecer como siempre el apoyo a la música y la mando El Recodo